Saludos para Irene, Valentín, Danielito, Lalito, Brian, Karina Saludos para Gordito que nos acompañe en esta noche Y toda la gente de San Juanito, Tienguis, Manal, con quien nos acompañe Así que Para la ciudad de las 365 iglesias Cholula Vamos a bailar una cumbia sabrosa, una cumbia perrona Se llama la cumbia de las 365 iglesias de Chololita la Bella Que venga el sabor Para la ciudad de las 365 iglesias Oye como dice Cholula Ricardo Suntaxi Se llama las 365 iglesias de Chololita la Bella Oye como dice Las 365 iglesias de Cholula Dice Yurika nuestro barrio Rutla nuestro bloque Latin Kings Que nadie los toque Ahí está para papis de papis Llegó el Chivo No lo muevas, no lo muevas Dice el Chivo Raza Locota El Rudo Malboro Chiquilín Esta noche el carón Toda la banda San Juanero de corazón Latin Kings Oye como dice Dice para Rosita Rosas, Juanito Rosas, José Juan, García, Marco Rosas Hasta San Juan y a Gismanarco Oye como dice Una cumbia para Chololita la Bella Todos mis cejados los panchitos de Santiago Salicito Ya nos vemos Cholula la Bella Dice somos y seremos la esquina del movimiento Nunca nos moriremos Oca chingón para todo el barrio bajo Llano, Pacheco, Malaca, Chete, Cuki, Tamayo, El Chivito y Agur Diego, Yogur y El Gato Cerebro, Fontana, Chilaquil Todos los que apartaron Llegando a Cholula me subí A mirar a la gran pira Llegando a Cholula Una cumbia sabrosa A mirar a la gran pira ¡Puépale! Camino a Cholula yo me fui Para conocer su rica historia Camino a Cholula yo me... Una cumbia para Víctor Tiro Juárez ¡Ajá! Saludos a todos los hermanos mexicanos en Cholula Y San Juárez a Guzmanalco Su servidor Ricardo Suntaxi Ricardo Suntaxi ¡Venga los tambores de Cholulita la Bella! Primero del Ecuador Ahora Ricardo Cholulita la Bella Para la ciudad de las trescientas... Sesenta y cinco iglesias de Cholulita la Bella ¡Venga! Ricardo Suntaxi Venga una cumbia Toda la raza loca Esta noche Toda la gente de Tuacuapa Raza loca, raza la rubia El codo y el burra ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! Para Javi Pachuquita la Bella ¡Allá nos vemos! ¡Venga! Salud para Iván De parte de toda la raza loca Hoy festejando su bautizo de su pequeña Felicidades ¡Para la rubia! El colo El mamacitas El chicha El burra El chatín Todos los metálicos Latin kings ¡Ajá! Una cumbia patrón a la huevomanía El queos El jaimito Y Luisito La cumbia del corazón Pues es el jefi El trayecto yo divizaba Y chamaco el bóter De Santo Tomás Chafla Y en el trayecto yo divizaba Al famoso coco Y a Tesquita la Bella En el Cholula me subí A mirar la gran pirámide ¡Qué bonita cumbia! En el Cholula me subí Toda la gente de Cholulita la Bella San Juan de Aguismanalco Para conocer su rica historia Dicen por las pequeñas Para las pequeñas Hasta Red Bank Para Jenny Para Melanie De parte de la burra Los mexicanos en Cholula De parte de este Su servidor Y cargos un taxi Cargos un taxi Sí señor Dicen para la burra Y el camisa Centeos Y el colo Y el rubia Es Raza loca Cafeteros de por vida Es Oye siempre Con la voz perrona Una cumbia sabrosa Para Iván Margarita La familia Pérez La familia Zúñiga Dicen Trenquicales Y bocina Sonido Balán el chingón De las cabinas De parte de mi carnalito El chivo Malboro Rudo Ese cabrón El chiquilín Pura raza Loca Y metálico Es de corazón Hoy y siempre Camino al Cholula Yo me fui Desde la colonia Loma Camino al Cholula Yo me fui Desde la colonia Una cumbia para Freddy Mi chapaco Los invitados A más igualados Y a Ney Y a la Virgen De los Remedios Para conocer Su rica historia Y a la Virgen De los Remedios Se va la cumbia De las 365 Iglesias De Chololita La Bella Dicen saludos Y felicitaciones Para Itzel Y Didier De parte de Lucero Y Luis Con mucho cariño Y mis compadres Iván Y Margarita Hasta San Juan Y San Jerónimo Tecuanipa Es así como Peseja la gente De Cholula La gente de Cholula La gente de San Juan De Aguismanalco San Jerónimo Tecuanipa Se va la cumbia Saludos en el gabacho A la gente De San Juan De Aguismanalco Ricardo Chintachi Y dice Ajá Dice para mi jefecito Raúl Martínez Hasta San Francisco de Asís Desde la ciudad de Nueva York Hoy en su día Y para Manuel Rodríguez Feliz cumpleaños Rachi Valí Y Cori Y Rizos Mis compadres Se va Un mucho cariño San Francisco de Asís A la güera Próximamente Secretario de la Conga 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 Ok muy bien Continuamos esta noche Vamos a muy buen paso Just the way it is La Conga La Conga La Conga Gracias por ver el video.